como les va gente en este caso siguiendo con la línea de los tutoriales de los que me venían pidiendo una inquietud que tuvieron varios siempre fue porque a las guitarras clásicas en este caso como sería esta que estoy tocando ahora o las guitarras acústicas muchas veces en la mayoría de los recitales en vivo siempre le tapamos la boca o sea aparecen las guitarras con algo que no está o sea como en este caso que que tiene la boca al aire si es por una cuestión de con la amplificación y los parlantes que se usan en el escenario siempre el sonido que se llama retorno casualmente le decimos en argentina o monitoreo el sonido sale del parlante que nosotros escuchamos y a la vez mientras está saliendo del parlante ingresa por la boca de la guitarra y ahí es donde se nos producen los los principales acoples y entonces por una cuestión de de sonido de no de no acoplar en el escenario y a la vez escuchar por ahí generalmente cuando tocamos mucho con pedales de defectos escucharme siempre es mejor escuchar el sonido que ya sale procesado y no de la guitarra también que lo estamos escuchando el sonido del porque sale por la boca entonces en ese caso lo que implementamos muchos guitarristas es similar a una guitarra eléctrica o de caja maciza como las guitarras clásicas o acústicas no son de caja maciza tenemos que de alguna manera taparle la boca entonces vienen algunos anti feedback que se llama que sería anti acople el nombre y bueno nosotros acá en argentina siempre tratamos de hacer las cosas mucho más prácticas e implementamos sistemas por ejemplo como este que pueden aparecer acá que es una tapa de madera con una madera de fibro fácil por el lado de atrás en donde se introduciría de esta forma en la guitarra y automáticamente queda la guitarra con la boca tapada ustedes pueden observar que el volumen acústico es mucho menor pero sabemos que usar guitarras con sistema de amplificador con micrófonos tanto piezo eléctrico como por caja interna el sonido que va a la caja de la guitarra no interfiere con el sonido que sale salvo que usen un micrófono en el frente pero en este caso no yo este sistema con esta tapa de madera que me la construyó en útil lo usé muchos años lo que yo notaba por ahí cuando tocaba y los graves no resonaban como resonaban con la guitarra sin tapar la boca inclusive por el sistema de de preamplificación por línea porque me pasa que al usar este sistema así al ser tan duro y tan rígido el tapaboca digamos que le decimos tapaboca o anti feedback endurece todo lo que sería la tapa de resonancia de la guitarra entonces se pierde todo lo que serían las frecuencias bien graves que también las toma el piezo eléctrico entonces por ese caso este yo lo usé muchos años pero después dejé de utilizarlo después empecé a usar otro sistema que es esto que serían unos pliegues de goma eva o caucho también se puede hacer con caucho fibras de corcho donde está cortado sobre la circunferencia siempre un poquito más ancha que lo que sería la boca como un taponcito que sería una tapa y cumplen la misma función si no más que más práctico de colocar es más un poco más liviano y a la vez no interfiere tanto en la frecuencia sobre todo los graves en las guitarras clásicas porque los agudos los agudos tener mucha más vibración la cuerda por una cuestión física no es cierto que la cantidad de vibraciones por segundo al vibrar tanto no se pierde en la vibración de la etapa como se perderían los graves que vibran mucho menos este sistema también usé varios años lo pueden hacer es sencillo como ven o sea es comprar pliegues de acá en argentina se llama goma eva pueden ser fibras de caucho hasta de cartón lo pueden hacer apilando y pero después llegué yo al último que fue lo mínimo digamos en realidad lo que necesita la tapa o sea lo que necesita acústicamente el instrumento es que no le ingresen ondas de frecuencia de sonido desde el frente que es lo que nosotros escuchamos salvo que usemos monitoreo por auriculares pero lo que la función primordial es esa que no ingrese el sonido que ya salió de la guitarra y eso se llama retroalimentación feedback o vuelta así que es el acople lo primero que genera un acople y evitándolo llegué a esto que fue lo más simple todavía taparle con lo mínimo una lámina muy fina también de goma eva de caucho de lo que pueda hacer y con mínimas orejitas del lado de atrás para cuando lo coloco este lleva un poquito más de cuidado porque es una lámina muy fina las orejitas hacen como presión por el lado de adentro como una pinza y con esta manera solucionamos solucionamos automáticamente la cuestión del regreso de la señal que viene por el amplificador después le pueden hacer algún dibujito como verán hice algunas con algunos recortes así también inclusive que en este caso bueno ya al tener perforaciones a veces es un poquito más riesgoso el tema de que por ahí ingrese un poquito de sonido pero básicamente funcionan a la perfección se hacen muy muy fácil muy sencillas porque lo que hay que tener que siempre cuidado que la mayoría de las guitarras clásicas no tienen una un rango de circunferencia exacto sé que por ahí yo también he comprado que vienen a unos 30 40 dólares de una marca específica pero andan y funcionan en muy pocas guitarras estándar digamos y en algunas jóvenes en algún par de llamadas pero si no siempre tiene que estar recortando lo dándole con alguna cuchilla una tijera o algo y en realidad es la misma historia no va a quedar perfecto como quedaría algo así que tampoco es perfecto pero de fines de uso prácticos y siendo algo mucho más digamos en caso de tener una guitarra que si nunca nunca van a necesitar usarla con caja no sé con sonido así ambiente para grabar se puede hacer como hice en este guitarrón que acá en el guitarrón si como este yo nunca lo uso nunca lo uso digamos con sonido acústico les puse directamente papel adhesivo que sería como un contact que se utiliza por ahí para forrar cuadernos y carpetas total la función práctica es tapar la boca y algo mucho más yendo a una cuestión de urgencia por ahí sería con una guitarra que no tenemos un tapabocas no llegamos a medir la circunferencia para hacer el proceso con la goma eva y eso es con cinta de papel de la que usan los pintores a hacer varias capas por el lado interno van a ver algunos vídeos si quieren yo después lo voy a dejar acá al pie de este vídeo algunos enlaces de vídeo donde utilizo hasta este sistema si lo importante es tapar tapar la boca de alguna manera si uno al lado del otro esto lleva un poquito de paciencia pero es lo más práctico por ahí aparte de buscar una cinta que no que no deje contacto después que no quede pegada y en el caso de acá de este último agujerito por ahí buscar el último traste que es el traste 19 en esta guitarra que acá nadie toca en estos casilleros y cubrir lo último digamos y así todo el proceso hasta cubrir en la boca eso es algo muy de emergencia que bueno si alguien se olvidó el tapabocas o surgió alguna acopla en algún momento generalmente que nunca nadie se lo atribuye a estas guitarras generalmente son las guitarras estas las que suelen acoplar cuando hay un recital que a lo mejor te invitan a una banda de rock y subís con una guitarra clásica acústica de caja que nunca antes no se probó en el escenario por ejemplo siempre hubo bajo guitarra eléctrica y esas cuestiones y nunca hubo un instrumento con caja que acoplar entonces esos son todos los sistemas gente desde la cinta de pintor cinta de papel la que no pega que no adhiere mucho hasta una de tapa de madera con goma evo caucho con varias capas y la más la más simplificada de todas que es la que menos menos interfiere en la resonancia de la caja acústica en la guitarra así bueno cualquier cosita escriba en el canal sugieran comentarios de dudas de lo que sea espero haberle aclarado a mucha gente que me venía preguntando por qué tapaba la boca y que cómo podíamos cómo podían hacer tapabocas o anti feedback baratos económicos y espero que les haya resultado escriban sugieran comenten acá al pie del canal van a encontrar más vídeos más enlaces y bueno cualquier duda escriban muchísimas gracias